¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes, 30 de septiembre, le saluda Wendy Monterrosa. El tema migratorio centró la reunión que sostuvo el presidente Nayib Bukele y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la semana pasada. En ese encuentro se abordó la situación de los miles de salvadoreños que viven y trabajan en Estados Unidos desde 2001, cuando se les otorgó el estatus de protección temporal, conocido como TPS. Nayib Bukele se muestra confiado en una solución antes de enero de 2020, si bien no dio mayores detalles al respecto, el TPS se había venido prorrogando en las últimas administraciones hasta la llegada de Trump, que decidió suspenderlo sin presentar otra alternativa. El presidente Trump designó al secretario interino de Seguridad, Kevin McAlellan, para que le diera seguimiento a ese asunto junto con la canciller salvadoreña. Por otra parte, hace unas semanas el gobierno firmó con Estados Unidos un acuerdo de asilo para que El Salvador reciba migrantes que soliciten o hayan pedido asilo a Estados Unidos. La canciller Alexandra Gil aseguró que no se trata de un pacto de país seguro y que se busca minimizar y garantizar la protección de las personas que se ven forzadas a migrar de manera irregular al país norteamericano. De estos temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Bien, así comenzamos esta mañana. Como ya lo decíamos en contexto, en el inicio de este espacio damos la bienvenida a dos diputados de la Asamblea Legislativa, Ricardo Velázquez Parques, diputado de Arena y también Gustavo Acosta, diputado del FMLN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por considerarnos para esta oportunidad de platicar con el pueblo salvadoreño. Darles los buenos días de todo corazón y esperamos que podamos alumbrar un poquito las dudas que tenemos sobre este tema. Perfecto. Diputado, ¿qué tal? Muchas gracias, Wendy. Buenos días, Ricardo. Y también a Cecilia, que entiendo que va a estar con nosotros vía Skype. Y un saludo principalmente a las personas que nos ven en su casa. Gracias por permitirnos compartir con ustedes nuestros puntos de vista. Y Cecilia, precisamente, ya está con nosotros vía Skype. Ella es Cecilia Martínez, coordinadora de la Alianza por el TPS en Estados Unidos. Cecilia, buenos días. Buenos días. Un gusto saludarles y gracias por la oportunidad que me dan de llevar la información desde el exterior a nuestros hermanos en El Salvador. Cecilia, me gustaría comenzar por el TPS, que es un tema que, lógicamente, les interesa mucho a ustedes y por el que han estado trabajando durante este tiempo. Por lo que hemos escuchado hasta el momento, de acuerdo a las reuniones que ha sostenido el presidente Nayib Bukele con el presidente Donald Trump la semana pasada en Nueva York, ¿estamos, a su juicio, más cerca de una solución permanente para los salvadoreños en cuanto al TPS o todo lo contrario? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde nuestro punto de vista como TPS, estamos muy positivos. Agradecemos el interés de nuestro presidente Nayib Bukele en querernos acompañar en esta lucha. Tenemos que trabajar unidos, tanto con el acompañamiento diplomático de El Salvador. Sabemos que no está en sus manos, que no den la extensión, sino en las manos de las autoridades estadounidenses. Pero sí comprendemos que es de mucha ayuda el acompañamiento y esa amistad que se está creando entre los dos países. Hasta el momento entiendo que ustedes han podido hablar un poco con el presidente Nayib Bukele. De hecho, el día que salió de la reunión lo estaban esperando un grupo de la diáspora salvadoreña y pudieron intercambiar unas cuantas palabras. ¿Qué fue lo que les dijo realmente? ¿De qué forma va a poder cabildear el programa de protección temporal? Realmente ese acercamiento fue bien casual, ya que nosotros estábamos afuera de las Naciones Unidas porque teníamos ya desde febrero tratando de comunicarnos con él y tener ese acercamiento frente a frente. Entonces, cuando supimos que iba a estar aquí en la ciudad, tomamos a bien a reunirnos en la ciudad y poder hablar con él directamente. Él tuvo la cortesía de salir después de haberse reunido con el presidente Trump a saludarnos y saltar la barrera que estaba en frente del hotel. Y la verdad, todos estábamos como en cierta manera impactados de que él haya hecho eso y le agradecemos el gesto. En ese momento le hicimos varias preguntas, pero todo fue así como que muy rápido y por eso le solicitamos una reunión, la cual la vamos a tener el día de mañana. En ese momento él fue muy cortés y contestó todas nuestras preguntas. Nos dijo de que nos iba a apoyar el 100%, que es un tema el que está platicando con el presidente Trump y esperamos que salga algo positivo de todo esto. ¿Qué expectativas tienen ustedes, Cecilia, el día de mañana que se pueden reunir con el presidente Nayib Bukele sobre esta reunión y el TPS? La verdad, en esa mesa queremos ver qué tan real es ese apoyo que vamos a obtener de parte de su persona hacia el más de medio millón de familias tepecianas en el exterior. ¿Cuál va a ser el compromiso y el acompañamiento que vamos a recibir? Y favorablemente esperamos que sea una residencia permanente, no algo temporal. Y tampoco queremos ser como una moneda de cambio, ¿verdad? No queremos afectar a otros inmigrantes si nos llegaran a dar una reforma migratoria a los tepecianos. El discurso que tuvo el presidente Nayib Bukele en la 74 Asamblea General de la ONU omitió hablar del tema migratorio. Se centró sobre todo en la tecnología y la importancia que tienen las redes sociales. ¿Cómo ven ustedes como diáspora que el presidente no se haya enfocado en su discurso sobre la parte migratoria que a ustedes tanto les interesa? La verdad, muchas personas acá en el exterior se quedaron un poco desilusionadas porque esperaban escuchar de parte de nuestro presidente que iba a hablar sobre la no separación de familias porque sabemos que está pasando mucho en las fronteras tanto de El Salvador como otros países. También el peligro de la deportación del más del medio millón de familias tepecianas. Creo que ese era el momento indicado para que él abordara este tema ante las Naciones Unidas porque recordemos que esto es un problema de país también y no solo para El Salvador sino para 13 países más. Así es de que en ese lado, si mi persona, esta es una opinión personal, hubiera querido escuchar que él expresara ese sentimiento hacia las familias que están en peligro de ser deportadas y la separación de familias. Cecilia, usted acaba de decir una frase que me llama la atención y dice, no queremos ser una moneda de cambio. ¿A qué exactamente se refiere con eso? La moneda de cambio me refiero a que si los tepecianos tenemos una reforma migratoria a cambio de que el país sea expuesto, como por ejemplo ahorita se está diciendo y se está manejando mucho en la prensa y en las redes sociales que El Salvador es un país seguro y que por medio del país seguro él está gestionándonos lo que es un estatus permanente a todos los tepecianos. Pero con eso está, o sea, es contradictorio lo que se dice. Aunque la canciller diga que no se está manejando, que es un país seguro, eso es lo que se está manejando a nivel internacional. Entonces, cuando se habla de eso, nos bota todas las esperanzas a nosotros como inmigrantes en el exterior, por ejemplo, a pedir un asilo político, ya que muchos de los argumentos que se utilizan es eso, que nuestro país no está apto para nosotros poder vivir ahí por el alto índice de violencia que existe. Recordemos que hace unos meses era un país el más violento del mundo. Entonces, todo esto crea controversia al momento de pedir un asilo político o también como la demanda que tenemos en el circuito 9 con la HRC Nielsen versus Ramos, en la cual los argumentos son esos también. Entonces, al usar este tipo de diálogo es como que estamos queriendo hacer un cambio, pero en realidad estamos perjudicando a todos nuestros hermanos en el exterior. Por eso sentimos que es muy importante la reunión que vamos a tener el día de mañana, porque ahí vamos a poder hablar en mesa redonda, frente a frente, lo que nosotros estamos viviendo de primera mano y cómo podemos hacer para hacer esas alianzas para poder beneficiar no solo al medio millón de tepecianos, sino también a todas las familias indocumentadas en el exterior. Muchas gracias, Cecilia, por la información que nos ha brindado a esta hora de la mañana y por conocer también cuál es su sentir como diáspora salvadoreña y las expectativas que tienen ustedes de la reunión que sostendrán el día de mañana con el presidente Nayib Bukele. Gracias a ustedes. También agregar algo, agradecer al presidente Nayib Bukele por el gesto que tuvo de reunirse con nosotros. Estamos a la espera y muy ansiosos de que esto tenga un final y un resultado satisfactorio para todas las familias en el exterior. Perfecto, muchas gracias. Era Cecilia Martínez, coordinadora de la Alianza por el TPS. Bien, vamos a entrar de lleno con el tema de esta mañana, que tiene que ver este acuerdo de protección, este asilo que ha firmado el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos. Pero antes, diputado, me gustaría que viéramos unas partes, algunos artículos de este acuerdo que se ha conocido, que lo vamos a conocer más adelante. Presidente, ¿cómo ven ustedes como fracción del FMLN este acuerdo que se ha firmado que algunos dicen se trata de un acuerdo de país seguro, similar a lo que ha firmado Guatemala, México, Honduras también? Con preocupación, con preocupación y la primera razón es porque se ha escondido el tema. El presidente Bukele y sus funcionarios han tenido no menos de cuatro reuniones con funcionarios de alto nivel de los Estados Unidos, incluido la firma de este acuerdo que le han llamado, que no ha sido conocido por nuestro país. Esa es la primera situación que nos causa extrañeza. Un gobierno que se cataloga por, o se caracteriza por tener mucha comunicación, le paga publicidad, por ejemplo, a la foto del presidente paseando a su hija en el jardín de casa presidencial. Eso es publicitado, pero ni el anuncio del ministro de Seguridad de las Patrullas Fronterizas, cuando lo hizo en Panamá, ni la carta de entendimiento que fue firmada con el secretario interino de Seguridad aquí en el país, ni este acuerdo de cooperación para el asilo ha sido debidamente publicitado o dado a conocer a la población salvadoreña. Eso es lo primero. Nos causa extrañeza el hecho de que algo tan importante para nuestro país, no sólo para los salvadoreños que estamos aquí, sino que para esas decenas de mil de compatriotas que están en Estados Unidos, pues genera más dudas que respuestas. Ese es como el primer punto, porque no conocemos de manera formal, de manera oficial, el contenido de eso. Se conoce de manera extraoficial por parte de periodistas, sobre todo de Estados Unidos. Hoy se va a conocer en nuestro país gracias a ustedes. Un periódico digital también hizo una filtración del documento que lo habían obtenido, todavía no sabemos por qué fuentes, entiendo que por fuentes del gobierno de los Estados Unidos, pero el gobierno salvadoreño pareciera que se avergüenza de este tipo de acuerdos porque no le traen beneficio a nuestro país, sino que le trae mucho más compromiso. Y entiendo que vamos a revisar el documento y ahí podemos hablar de cuáles son las implicaciones jurídicas, políticas, sociales y económicas que va a tener eso para nuestro país. Y ya como bien lo decía Cecilia, el riesgo, el gran riesgo que tiene para la situación de nuestros compatriotas que están en este momento en Estados Unidos, no sólo los tepecianos, sus familias, los jóvenes DACA. Y hay un sector que no se ha puesto mucho a la luz de los reflectores y es esos miles de compatriotas que han solicitado asilo en Estados Unidos y que probablemente este acuerdo los vaya a afectar. A ver, diputado Parker, ¿cómo ve usted desde el Partido de Arena este acuerdo, acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador para cooperación en el examen de solicitudes de protección? Así es formalmente como se llama el título de este acuerdo. Es importante que notemos quiénes son los actores relevantes que lo suscriben. Es el secretario en Funciones de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan. Desde el título de su cargo, él está haciendo su trabajo. Es un asunto de seguridad nacional, de interés legítimo, soberano del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ellos tienen un interés de evitar, frenar, limitar y controlar por un acuerdo de una resolución de la sala de la Corte Suprema de Justicia norteamericano que le pide al presidente Trump regule las incidencias de asilo que se están suscitando en sus fronteras, distintos puertos. Por lo tanto, el gobierno de los Estados Unidos está haciendo su trabajo a través de su secretario interino de Seguridad Nacional, hago hincapié. Y la pregunta que yo le hago a los salvadoreños, a los tepecianos, a los que están aquí, a los que están generando remesas, ¿qué gana El Salvador en este acuerdo? ¿Qué interés nacional de mi seguridad, de mi estabilidad, he logrado de alguna manera sustentar con este acuerdo? Muy poco. Como ya lo decía el diputado Acosta, esto se ha logrado obtener por el trabajo periodístico, investigativo de la prensa salvadoreña, pero un gobierno tan acostumbrado a la propaganda, esconder, poner esto, tenés una canciller, la licenciada Gil debería estar haciendo bombo y platillo si tuviese una ganancia para El Salvador y de hecho lo que la han puesto a hacer es un trabajo de sonreír ante una negociación que más que negociación nos parece una imposición y naturalmente de este acuerdo lo más importante a resaltar es que no beneficia a salvadoreños, de lo que se trata es de convertir a El Salvador en un depositorio de distintas nacionalidades que por cualquier puerto hayan solicitado a los Estados Unidos de Norteamérica un asilo y el gobierno de los Estados Unidos los remite físicamente a El Salvador y surge otra pregunta y aquí quizás voy cerrando mi intervención, ¿con qué presupuesto vamos a recibir esas familias? ¿Esto está presupuestado? ¿Esto en detrimento de qué necesidades de las urgencias que padece el pueblo salvadoreño? Así que en términos de negociación yo no veo que sea negociado algo que tenga que ver con el TPS sino que más bien estamos asumiendo responsabilidades pero de cara a los intereses salvadoreños pues muy poco y precisamente por eso coincido con el diputado Acosta que lo esconden y no le hacen propaganda algo que si fuese de beneficio lo estarían pregonando como muy platido. Bien, vamos a hacer una pausa pero al regresar nos vamos a detener en algunos de los artículos que contiene este acuerdo pero quiero comentarles que para esta entrevista también invitamos a diputados de Gana y de Cambio Democrático pero lamentablemente no pudieron asistir. Hacemos pausa, son las 6 de la mañana con 49 minutos regresamos en breve con más. Unos cambios. Bien, continuamos con más en esta entrevista estamos hablando sobre el pacto de asilo que firmó hace algunas semanas el gobierno de El Salvador con el gobierno de Estados Unidos un acuerdo que hasta el momento poco se conoce y que vale la pena analizarlo. Nos acompañan en el estudio dos diputados de la Asamblea Legislativa y también tenemos vía Skype a César Ríos del Instituto de Salvadoreños Migrantes. Insami, César Ríos, buenos días. Gracias por aceptar nuestro enlace Skype a esta hora de la mañana. Muchas gracias, con mucho gusto. César, hablando específicamente de este acuerdo de protección que ha firmado El Salvador con Estados Unidos ¿cómo se ve desde su perspectiva este acuerdo? Lo que contiene, es decir, que El Salvador se convierta en receptor de migrantes sin un tiempo específico tampoco dice qué tipo de migrantes es decir, de cuántos países nosotros vamos a recibir y no tome en cuenta las condiciones que tiene El Salvador me refiero a condiciones de inseguridad bastante complicadas la parte de crecimiento económico también somos uno de los países que menos crece en la región. ¿Cómo se puede ver desde su perspectiva este acuerdo de asilo que se ha firmado? Muy bien, yo coincido con las opiniones que han dado no conocemos mucha información respecto a las conversaciones lo que sí tenemos claro nosotros desde la sociedad civil es que se ha creado una agenda y lo vimos en la conversación con el presidente Donald Trump hay una agenda que va a marcar los pasos a seguir vemos que el TPS es prioritario en esta conversación porque se ha repetido el tema por ejemplo, lo que anda haciendo el ministro de Trabajo en Estados Unidos según informes oficiales del Ministerio de Trabajo se han abierto puertas con empresarios norteamericanos para lo que nosotros llamamos como una migración ordenada creo que nos hace falta datos lo que estamos viendo es la construcción de una agenda a seguir y creo que por ahí va sobre tercer país seguro pues igual de la misma manera no tenemos con cuánto vamos a cuánto va a recibir el Salvador de contribución por parte de Estados Unidos en el fondo esto es como Salvador estamos contribuyendo a una estrategia de contención de las poblaciones migrantes que van para Estados Unidos y ya tenemos datos específicos según informes de Estados Unidos la migración se redujo en este primer semestre del año y ya, o sea quiere decir que las estrategias se están cumpliendo muy bien a ver sobre esta estrategia que dice usted que se está cumpliendo muy bien de parte de Estados Unidos ¿cree usted que países como los nuestros como del Triángulo Norte y México tenían margen de maniobra para poder negociar por decirlo así de manera mejor con Estados Unidos? sí, yo creo que sí porque la demostración que ha hecho el país hacia el presidente Donald Trump ha sido muy fuerte creo que las muestras de colaboración que estamos dando para una estrategia de contención es muy clara yo acabo de decir en un medio de comunicación que creo que debemos de ponerle mucho valor más de lo que nosotros podemos estar negociando una foto un agradecimiento y darle las gracias al presidente Donald Trump en este momento viniendo de un país que es expulsor de personas para Estados Unidos tiene mucho valor agradecerle al presidente Donald Trump en este periodo de elecciones creo que estaríamos como aceptando ir a un baile electorero donde no deberíamos estar el agradecimiento es para Estados Unidos en su conjunto César, el tema del TPS que se dirime lógicamente en el Congreso ¿cómo lo ve usted? ¿cuál es su análisis sobre esto? mira, creo que se ha hecho mucho tenemos el presidente el diputado Gustavo conoce muy bien las grandes luchas que se han hecho sobre la negociación del TPS durante su gobierno el gobierno anterior y creo que ya estamos al borde de conseguir una resolución final todo apunta en que las decisiones van a ser positivas en que las propuestas de buscarle una residencia permanente a la población beneficiaria del TPS se va a dar lo que creo yo que esto ha tenido un contenido más político que quizá ya se tiene por parte del presidente Donald Trump la decisión pero lo están alargando para un periodo más cercano electoral César, pese a las constantes violaciones a los derechos de los migrantes que hemos visto a lo largo de los años detenciones, por ejemplo separación de familias condiciones que no son las adecuadas en la frontera sur de Estados Unidos y la posición digamos complaciente un tanto timurata de los gobiernos del Triángulo Norte y también de México sobre Estados Unidos sobre estas decisiones sistemáticas que ha tomado Estados Unidos ¿qué podemos esperar al respecto? Mira, hay una cosa que tenemos muy claro nosotros los de la sociedad civil la tan mencionada crisis migratoria creada por Estados Unidos hay que ponerle mucha atención de los 10.4 millones de personas indocumentadas que existen en Estados Unidos acaba de salir un estudio de que solo el 5% entró por la frontera sur de Estados Unidos el resto entró con una visa otorgada por Estados Unidos visa de turismo de trabajo de estudio y se quedaron allá lo que quiero decir es que hay una crisis creada migratoria el cual no se puede sustentar con un número de personas la estrategia electoral del presidente Donald Trump que se está repitiendo y le resultó muy bien anteriormente y tener a países por ejemplo para que México firmara recordemos que hubo una amenaza de aranceles a sus productos para que Guatemala firmara tuvo que haber una amenaza para ponerle un impuesto a las remesas familiares de Guatemala lo que no conocemos que fue lo que nos amenazaron a nosotros como El Salvador para poder ceder a esta firma parece que tenemos buenas relaciones el diálogo y el mensaje corporal y expresado públicamente se ve que lo que se ha construido es una agenda que hay que ver cómo se camina perfecto César más adelante vamos a volver con usted con sus valoraciones pero diputados diputado Parker me gustaría saber que puede comentar sobre lo que ha analizado César Ríos del Insami hasta el momento él habla de una estrategia clara de Estados Unidos electoral también habla de una crisis migratoria ¿cuál es su lectura sobre lo que está sucediendo? yo no pongo en duda la cifra que él menciona porque es una noción de políticas públicas de gestión de riesgo cuando tú creas incendios para luego vender agua valga la metáfora y si él está sustentando que solamente un 5% de la migración hacia los Estados Unidos ingresa por el Istmo Centroamericano por el Cono Sur pues básicamente lo que estamos viendo aquí es una manipulación en donde nosotros nos llevamos la peor parte y yo tengo que hacer hincapié en algo el gobierno de los Estados Unidos en su soberanía tiene toda la potestad discrecional de decidir a quien deje entrar y a quien no yo sobre ese tema no tengo nada que opinar pero ciertamente para los efectos de los salvadoreños en mi territorio en mi soberanía no veo cuáles son las ganancias los beneficios de este acuerdo de la canciller que lo ha ocultado y me preocuparía mucho que en semántica y en actitud se quieran bypasear a la asamblea legislativa cuando la constitución de la república establece claramente los pesos y contrapesos y ese control que ejerce la asamblea legislativa como representantes del pueblo entero para ratificar los convenios los tratados los acuerdos que pueda suscribir en su potestad discrecional de las relaciones exteriores el ejecutivo de ser así este acuerdo tendría que pasar a la asamblea legislativa para su ratificación eso como primer punto de preocupación institucional es decir no de política no de propaganda no de show sino las instituciones están hechas con candados y pesos y contrapesos para que aquí nadie acumule el poder total a mí de lo que escuchaba de la sociedad civil lo que me preocupa es estar hipotecando a la república del salvador para sustentar políticas de corte populista donde hay más foto hay más oropel hay más show y propaganda y de alguna manera genuflexión también donde el salvadoreño no tiene mayor ventaja y beneficio sino que todo lo contrario toda la carga toda la responsabilidad y estamos pagando platos rotos por algo que desde toda óptica es asunto interno de los Estados Unidos y con todo respeto lo digo ellos tienen su potestad discrecional de decidir lo que quieran pero yo tengo toda la autoridad para preguntar qué estamos ganando en el salvador que me van a dar unas patrullas fronterizas y unos pick up y muy bonito todo sigo sin entender dónde está la ganancia para convertir a el salvador en el depositario de esa responsabilidad nos convierten en porteros de la nación norteamericana y los beneficios a lo mejor están maquillados en negociación pero no los alcanzamos a ver lo que menos esperamos y lo que merece el pueblo salvadoreño es total transparencia y lo siguen ocultando a ver pero esta decisión no ha sido unilateral es decir como vemos es del triángulo norte también ha cedido y México por eso yo le preguntaba a César cuál realmente es el margen de maniobra que tenemos nosotros como países que somos de alguna forma beneficiados por Estados Unidos en la parte económica y comercial quizá dos cosas lo primero por lo que decía César con el tema del TPS es que los gobiernos anteriores consiguieron ampliaciones de TPS fueron cuatro ampliaciones de TPS conseguidos por los gobiernos anteriores ese es un tema que hay que recordar y actualmente en base a esa buena relación entre el presidente Trump y el presidente Bukele que el mismo presidente Bukele hizo la broma en la reunión que los dos eran cool porque ocupaban Twitter y se parecían pues creo que lo que más se parecen es en el tema que no se preocupan por los migrantes y que son anti-inmigrantes pero el caso del TPS el presidente Trump lo ha cancelado los TPS en este momento permanecen en Estados Unidos por decisión de una corte no es por decisión del ejecutivo y por eso es importante que el gobierno salvadoreño defienda a nuestros compatriotas y no solamente se pliegue a los intereses de los Estados Unidos eso es un punto que quería que quería citar porque en este momento se ha suspendido la cancelación del TPS por la lucha de nuestros compatriotas en Estados Unidos por eso más de tres años que la alianza TPS ha estado trabajando y han promovido los casos en las cortes norteamericanas no es producto de la relación del gobierno salvadoreño con el gobierno de Estados Unidos que el TPS esté en este momento en stand-by quien va a decidir es una corte porque el presidente Trump ya decidió cancelar el TPS y es por eso que es importantísimo que sepamos que han hablado de ese tema de estos casi 500 mil compatriotas porque son los 195 mil que están amparados en el tratado más sus familias eso es lo primero que yo quería resaltar lo segundo con el tema del margen de maniobra es que el triángulo norte cuando negoció junto después de la crisis de los menores no acompañados se consiguió recursos de la alianza para la prosperidad para el triángulo norte se consiguieron esos recursos para tratar de contener las famosas caravanas y tratar de contener esa crisis que se dio con los niños menores no acompañados en conjunto si se puede negociar pero como bien decía César en esta coyuntura ha sido por separado con cada uno de los países que se han firmado los acuerdos y es por eso que no es un acuerdo con todos los países en el acuerdo con Guatemala dice y estas son declaraciones de funcionarios norteamericanos que Guatemala va a retener a los solicitantes de asilo que transiten por Guatemala le hace salvadoreños le hace salvadoreños igual que el caso de México y es por eso que las cifras han bajado han bajado porque ya no llegan a la frontera sur quedan detenidos en el tránsito los migrantes eso es un punto en el caso de México pues sabemos la presión que hubo con la amenaza de subir los aranceles y Estados Unidos es el principal socio comercial de México y hubiera sido una debacle financiera para México el no ceder ante esas presiones ¿se puede negociar o no? ¿hay margen de abanía obra? yo creo que sí en la lógica del mutuo respeto pero es difícil cuando viene el secretario Pompeo trae tres puntos en su agenda y el salvador cede a los tres puntos sin ni siquiera hablar sobre el tema de nuestros compatriotas en Estados Unidos y no solo los tepecianos sino que todos los que están de una situación irregular y que están peleando día con día para mantenerse en Estados Unidos y tener un estatus permanente todos ellos siguen en vilo ellos no han sido parte de la discusión que se ha tenido con el gobierno norteamericano por lo menos no lo sabemos porque en las tres ocasiones que hemos hablado se ha dicho hablamos del tema hablamos del tema pero en la concreta las firmas y los pasos que se dan solo son en función de lo que Estados Unidos ha pedido no hay nada en función de lo que el país solicita entonces el margen de maniobra yo creo que tiene que ver también con la estatura y la dignidad de como país aunque seamos pequeños debemos de presentarnos ante el resto de países vamos a hacer una pausa diputados pero vamos a regresar con este punto que me parece importante la etapa de negociación realmente usted dice se puede negociar claro que se puede y otro aspecto que me parece importante es analizar algunos artículos de este acuerdo de asilo que se firmó entre el Salvador y Estados Unidos regresamos pausa estamos de regreso esta mañana conversando con dos diputados de la asamblea legislativa Ricardo Velázquez Parker por el partido Arena y Gustavo Acosta por el partido FMLN también tenemos en enlace a César Ríos del Instituto Salvadoreño de Migrantes Insami para que nos dé su valoración de zona 7 de la mañana con 13 minutos y ahora sí me gustaría que nos detuviéramos un poco en los artículos que tiene este acuerdo que ha sido poco conocido hasta el momento poca gente ha tenido acceso a este pacto que se ha firmado de asilo entre el gobierno y el gobierno de Estados Unidos vamos a ver algunos puntos que están en pantalla por ejemplo dice el artículo 4 la responsabilidad de determinar la solicitud de protección recaerá en los Estados Unidos donde los Estados Unidos determina que la persona es un menor no acompañado o llegó al territorio de los Estados Unidos con una visa emitida válidamente u otro documento de admisión válido o que no se haya requerido obtener una visa por los Estados Unidos vamos a ver otros puntos de los artículos dice el salvador no eliminará a un solicitante de protección transferido al salvador bajo los términos de este acuerdo de conformidad con cualquier otro acuerdo o designación reglamentaria el salvador tendrá un procedimiento para resolver de conformidad con sus leyes locales y sus obligaciones internacionales el posible abandono de solicitudes por parte de individuos transferidos bajo este acuerdo vamos con otro punto dice los Estados Unidos aplicarán este acuerdo con respecto a los menores no acompañados de conformidad con su legislación nacional el salvador no disputará ninguna decisión de los Estados Unidos de que un individuo califica para una excepción bajo los artículos 4 y 5 de este acuerdo diputado Parker ¿cuál es su análisis sobre estos artículos que se han conocido? mira el último cierre la posibilidad que tendría el salvador el salvador no disputará ninguna decisión de los Estados Unidos desde el lenguaje estajante y yo te felicito como periodista estás haciendo tu labor investigativa pero a mí me encantaría ver en esta mesa ya lo has justificado las invitaciones se hicieron a algún representante oficial de gobierno que pudiera defenderlo y lejos de venir a defenderlo se esconden y no porque nosotros tengamos una capacidad argumentativa superior sino que al ojo de cualquier persona con criterio y sentido común estamos perdiendo y no ganamos absolutamente nada por lo tanto me preocupa y lamento que escondan un tema de tal envergadura y sobre esconderlo quieran vaipasearse a la asamblea legislativa porque como lo dijo el diputado Acosta las citas se han hecho los ministros pues brillan por su ausencia en la asamblea legislativa el de seguridad la canciller y lo que veo es un despliegue propagandístico que hay que reconocerlo maravilloso muy bueno fenomenal en propaganda el gobierno actual pero a la hora de respetar los pesos y contrapesos dar cuentas dar explicaciones argumentar muy pobres y sustituyen los argumentos con matonería sería importante que lleguen a la asamblea legislativa a plantear cuáles son los argumentos frente a los representantes del pueblo entero y la prensa por supuesto lejos de necesitar mi invitación que mantenga la coherencia de su vocación de hacer periodismo investigativo para que no sea el opositor para que no sea arena el FMLN cualquier partido en situación de contraloría sino que la misma prensa empiece a plantear sobre la mesa cuál es la realidad que percibe y todos los que hemos planteado ahorita esta negociación este pacto en lo que coincidimos es que no vemos a dónde El Salvador saca algún beneficio o ganancia sino todo lo contrario estamos cargando con la responsabilidad con el peso mayor y yo sí me preocupo por notar en la República de El Salvador una actitud donde hay mucha propaganda mucha matonería mucha soberbia política y yo lo llamaría también arrogancia del presidente de la República la inteligencia del salvadoreño va mucho más allá que lo que sus aduladores le están aconsejando al oído Gustavo Costas ¿cuáles son sus interpretaciones de esos artículos que hemos leído de este acuerdo de asilo? Palabras claves que hay que subrayar unas que están implícitas en el acuerdo y otras que quedan entre líneas El Salvador no disputará quiere decir que nos vamos a regir por lo que Estados Unidos diga eso es un tema importantísimo porque es parte de la almendra del acuerdo quiere decir que solamente van a ser los Estados Unidos los que decidan qué va a pasar con esos ciudadanos de un tercer país porque en la lógica del acuerdo por cualquier puerto llega un extranjero de Estados Unidos solicita asilo y ahí va la siguiente palabra y son transferidos a El Salvador las personas transferidas esas personas van a llegar a El Salvador y su estadía en el país va a tener que ver solamente con la decisión unilateral de los Estados Unidos cuando se refiere a las leyes nacionales pues ya sería un abuso ya mucho más grande del que ya está el quererse saltar la constitución o las leyes o los tratados de los cuales El Salvador es parte porque tenemos una ley de migración y extranjería en donde habla claramente de la situación de las personas apátridas las personas refugiadas o los solicitantes de asilo pero ese es para el caso salvadoreño en este acuerdo son los que solicitan asilo en Estados Unidos eso es un punto importante son gente que van a ser transferidas a Estados Unidos no sabemos cuánto y ahí es donde hay otro tema que tiene que ver con la malicia la malicia con la que los funcionarios de gobierno han estado tratando este tema porque la canciller en declaraciones públicas después del reclamo de ACNUR porque ACNUR inmediatamente se firmó este acuerdo pues puso el grito en el cielo y dijo que era lesivo para El Salvador y para los migrantes los refugiados y los solicitantes de asilo y la canciller matiza diciendo que solo son 150 las personas extranjeras que pasan por El Salvador rumbo a Estados Unidos al año yo pongo en duda esa cifra y dijo que eran haitianos y suramericanos yo pongo en duda la forma en la que la canciller ha abordado este tema y hay otro término que no habla claramente el acuerdo pero es el tema de la soberanía de El Salvador porque si es Estados Unidos el que va a decidir donde queda nuestra soberanía claramente está evidenciado en nuestra constitución que El Salvador es un estado soberano y la soberanía radica en el pueblo en el 83 de la constitución en este acuerdo en este acuerdo que el mismo acuerdo dice que va a respetar las leyes violenta la constitución porque dice que va a ser otro el que va a decidir por cosas que están pasando adentro de El Salvador porque esas personas solicitantes de asilo en Estados Unidos tienen unas condiciones que establecen los pactos y convenios internacionales que hemos firmado como país como el de los refugiados de 1951 que establece cuáles son las condiciones mínimas que un estado receptor debe tener en función de la persona que ha solicitado asilo todas esas cosas no nos las han explicado las inferimos en base a la experiencia y a lo que hemos estado estudiando en la asamblea legislativa en la comisión de relaciones exteriores y en la aprobación de la nueva ley de migración y extranjería que en este momento está vigente y que este acuerdo también violenta entonces por eso es que estamos esperando que la canciller llegue a la asamblea a que le explique a los diputados porque somos los representantes del pueblo porque ellos quieren hacer ver como que el conflicto es funcionario diputado cuando no es así ella es ella la ministra y el ministro de seguridad son funcionarios de gobierno nombrados por el presidente de la república para que cumpla una función nosotros los diputados somos representantes del pueblo según lo que determina la constitución y es en esa relación que nosotros en representación del pueblo los hemos convocado a que nos expliquen y no han querido asistir bien vamos rápidamente con César Ríos del insame del instituto salvadoreño del migrante también para conocer sus valoraciones sobre esos artículos que hemos leído algunos que contiene este acuerdo y hay otro que es el artículo 7 que de hecho es el que contiene pues más información dice las partes desarrollarán procedimientos operativos estándar para ayudar con la implementación de este acuerdo estos procedimientos incluirán disposiciones para la notificación anticipada a El Salvador de la transferencia de cualquier solicitante de protección de conformidad con este acuerdo Estados Unidos trabajará con El Salvador para identificar a las personas apropiadas para ser transferidas de conformidad con este acuerdo aquí me quedo César cuál es su interpretación sobre estos artículos que contiene el acuerdo de protección o el acuerdo de asilo que se ha firmado está muy claro y creo que también coincido con el diputado Velázquez que está cumpliendo un papel de investigación muy interesante porque como sociedad civil no teníamos acceso a este documento y hasta hoy lo estamos viendo así con detalles creo que está muy claro cuando dice solo Estados Unidos va a tener administración de todo este procedimiento en el fondo lo que se ve entre letras es que lo que estamos haciendo es prestando o alquilando nuestro territorio para que se ejecute un programa de administración de asilo hay una cosa que me llama mucho la atención de lo que dice el diputado Gustavo y es que creo que algo que deberíamos nosotros como país casi exigir es la intervención del ACNUR en todo este movimiento para que sea una actividad humanitaria si realmente se va a ejecutar porque ACNUR tiene los parámetros muy claros de todo el procedimiento para administrar una población de refugio El Salvador bueno lo vemos que como dicen no es un tercer país seguro porque Estados Unidos va a administrar todo lo que estamos haciendo es poniendo nuestro territorio a disposición y hay cosas en el fondo por ejemplo quien le va a dar seguridad quien le va a dar trabajo quien le va a dar ingreso quien le va a dar estudio a todos los niños que pudieran venir en una solicitud de asilo y que se queden en el país todas esas cosas y esas preguntas esperaría creo que esta mañana se van a ver con la canciller en la asamblea que son las respuestas que necesitamos todos luego mira me parece muy interesante que el diputado Gustavo y cuando estaba hablando me hizo recordar los años 80 y la deuda histórica que tiene El Salvador al mundo la movilidad humana que produjo la guerra civil del Salvador y que mira tenemos una deuda humana con Nicaragua muchos salvadoreños nacieron en Nicaragua porque se fueron huyendo y Nicaragua nos dio refugio con Costa Rica con Panamá bueno a México entraban sin pasaporte solo para darle protección creo que en el término humano si El Salvador interviene en este momento estaríamos dando una imagen diferente a lo que hay lo que no tenemos son recursos a disposición y lo que nos ponemos a disposición de esta actividad en este momento tan delicado de la migración si no tenemos capacidad para dar seguridad a nuestra población creo que vamos a necesitar mucho apoyo para darle seguridad a otra gente que puedan venir de fuera César ya para ir finalizando y como usted bien sabe de acuerdo con los datos o los registros que tiene el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos desde 2016 se ve una tendencia a la baja de salvadoreños migrantes que son detenidos con sus familias en la frontera sur de Estados Unidos también de niños no acompañados si hacemos una comparación por ejemplo con los datos que registra Guatemala y Honduras nosotros estamos abajo este podría ser un punto importante para poder negociar por ejemplo el TPS y le cambio la pregunta ¿será que Estados Unidos debería nosotros darnos con estas cifras un beneficio digamos distinto sobre el TPS comparado con otros países como Honduras por ejemplo y con Haití? yo creo que se le está sacando provecho esa relación tan amistosa de presidente a presidente creo que es porque estamos cumpliendo bien la plana que nos han dicho los datos de reducir el 60% de migración en este periodo creo que es un mensaje grande y después hay que analizar por cómo es que se han reducido esos cómo hemos llegado a ese 60% el presidente Donald Trump no construyó un muro de concreto en la frontera sur de Estados Unidos con México hay 5 muros en este momento empezando con el muro de las patrullas fronterizas el muro de la ruta por Guatemala la frontera de Guatemala con México está militarizada pasar por México es difícil y ahora toda la tecnología puesta en la frontera creo que es difícil en este momento emprender un viaje migratorio por Estados Unidos son pocos creo que ahora ya no hay coyote bueno porque nadie te puede prometer llevar el otro tema es que hay mucha expectativa en la población la agenda propuesta por el presidente Bukele coincide mucho con esos elementos estructurales que hay en el país detener la migración en El Salvador no es por decisión del presidente Bukele creo que hay que hay una responsabilidad de todos los poderes del estado cómo generar empleo ingresos seguridad y la seguridad no reducirla al tema pandilleril hay una seguridad estructural la persecución de la corrupción tiene que ver mucho con la migración perfecto César le agradecemos mucho por su tiempo que nos ha brindado esta mañana muy amable gracias a ustedes saludos César hacemos una pausa pero regresamos enseguida con más de esta entrevista son las 7 de la mañana con 27 minutos y les recuerdo que estamos en las redes sociales nos pueden encontrar en nuestras cuentas que aparecen en pantalla estamos en la cuenta de Twitter como República33TV estamos en Whatsapp en el 73187627 y a través de Facebook como RepúblicaTV33 regresamos nos vemos en el próximo Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 33 minutos en el estudio. Dos diputados de la Asamblea Legislativa conversando sobre el acuerdo entre el gobierno de El Salvador y Estados Unidos para la cooperación en el examen de solicitudes de protección. Este pacto de asilo como se le ha conocido o al menos lo poco que se le ha conocido hasta el momento. Y me gustaría que viéramos algunas declaraciones, comentarios que nos han llegado a través de nuestra cuenta de Twitter de las personas que están pendientes de este programa y que han querido participar. Espartaco dice, ¿cómo haríamos para dar refugio a otros hermanos si nuestros mismos hermanos salvadoreños están pidiendo refugio en otros países por falta de garantías, de seguridad, de trabajo digno? Y no ven garantías en mi país. ¿Qué garantías le damos a esos migrantes? Francisco Mansur. Mansur dice, se debe de garantizar la transparencia de los acuerdos migratorios firmados ya que no somos un país seguro de tránsito para dar seguridad ni condiciones humanas adecuadas a nuestra población ni mucho menos a otros migrantes. Diputado Parker, su valoración es sobre esto. A Fausto Sorto dice, señores, en este año la remesa va a ascender a 6 mil millones de dólares. Es un pilar de nuestra economía. ¿Cómo no va a ceder El Salvador ante Estados Unidos? ¿Qué beneficios logró el Frente apoyando Venezuela, Nicaragua y Cuba? Pregunta Fausto. Vamos con el diputado Parker. Bueno, definitivamente siempre he reconocido la inteligencia del salvadoreño y no se deja manipular a tan fácil. Una cosa es el aparataje orquestado de apoyo ciego y cerrazónico al presidente y es su estilo, es su manera de administrar redes. Incluso en la ONU reconoció que él ganó por su maestría en manejo de redes, más allá de las propuestas y la capacidad de ejecución que podía generar. Pero la población hace preguntas que yo mismo me planteo. Yo aquí no he venido en calidad de experto a sacar en la línea delgada un análisis técnico del acuerdo. Yo he venido a hacer preguntas que cualquier salvadoreño, cualquier periodista debe y puede hacer. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos? ¿Y quién está asumiendo la mayor carga y la responsabilidad con este acuerdo? Los expertos internacionales, ACNUR, yo conozco a la señora Carla Chini, que es la encargada para la región, con sede aquí en El Salvador, para los desplazados. Estamos viendo el tema del desplazamiento forzado en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que son la oficina oficial de la ONU para el tema de refugiados y desplazados. Y que ellos vean con alarma lo mismo, la coincidencia de los que comentan cómo vamos a darle seguridad a refugiados en un país que ni siquiera tiene resuelto el control territorial. Y que no me vengan a decir que porque yo no aprieto un botón, porque el ministro de Seguridad, porque los actores relevantes del Ejecutivo que tienen la obligación, la responsabilidad, la tarea de llegar a la Asamblea Legislativa con argumentos, con métricas, con indicadores, con planificación. Mire, este desembolso resuelve esta problemática y una vez resuelta le pido el segundo desembolso y se resuelve esta métrica, que se mide en su éxito, en su eficacia, de esta, esta y esta manera. Ahora, con el mayor de los gustos, estamos a la expectativa y yo quiero hacer hincapié coincidiendo con las preguntas naturales de los televidentes y en la oferta que hizo el presidente de mi partido el día de ayer, presidente de la República, ponga el día, la hora, el lugar para que planteemos una agenda de país. Porque esa es la responsabilidad que tengo yo en mi calidad de diputado de la Asamblea Legislativa, facilitar acuerdos. El Pich y yo pertenecemos a dos bancadas antagónicas, sin embargo, en el parlamentarismo de altura nosotros tenemos el compromiso de sentarnos en las mesas, argumentar, plantear objetivos, puntos de vista y así es como se construye democracia. No con matonería, no con obscuridad y con estar haciendo esta serie de acuerdos bajo la mesa que generan muchas más preguntas que satisfacciones y que optimismos. A ver, diputado Costa, sobre la pregunta de en qué se beneficia El Salvador con este acuerdo que ha firmado con Estados Unidos. Y decía una persona, ¿en qué se ha beneficiado El Salvador con los acuerdos o los apoyos que en la gestión pasada del FMLN dio a Nicaragua y también dio a Venezuela? Ese es un argumento muy malintencionado que se ha querido esgrimir. También el hecho de decir que no podemos hablar de igual a igual y poder negociar de una manera transparente este tipo de acuerdos también es algo de lo que no estoy de acuerdo. Los gobiernos anteriores lograron negociar la extensión 4S del TPS. Los gobiernos del FMLN también lograron negociar con Estados Unidos un Fomilenio II. El gobierno del FMLN logró negociar con Estados Unidos recursos para la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Los gobiernos del FMLN, en base a su principio de autodeterminación de los pueblos y no injerencia en asuntos internos de otros países, que eso es lo que marcó la política exterior de los dos gobiernos del FMLN, consiguieron eso. En este momento se está ejecutando un proyecto de gobernabilidad democrática en función del apoyo al desarrollo municipal de más de 54 millones de dólares fondos norteamericanos. O sea, sí se ha conseguido, sí se ha podido, sí ha habido confianza en los Estados Unidos en base a esa relación de mutuo respeto. Lo que pasa es que hoy se quiere gobernar con eslogan, jamás en la historia del Salvador. O sea, y utilizan esas expresiones grandilocuentes para querer opacar cosas que están ahí, de ahí que se pueden corroborar, se pueden comprobar. Ahora, con las otras intervenciones de los otros amigos, totalmente de acuerdo con el amigo que exige más transparencia, ya lo hemos dicho aquí de sobrada forma. Y lo otro es el tema de qué va a pasar con los más de 191 mil salvadoreños que según ACNUR en el 2018 solicitaron asilo en Estados Unidos. ¿En qué condiciones quedan esas solicitudes? Porque estas situaciones, ¿verdad?, tienen que dirimirse, tanto en el Ejecutivo, pero también cuando trascienden a cortes norteamericanas. Y el atenuante que los salvadoreños, muchos de ellos, han establecido para solicitar el asilo es la situación económica y la situación de seguridad. Pero, ¿cómo voy a argumentar que estos 191 mil compatriotas se han ido por un problema de seguridad cuando de otras nacionalidades, el mismo país al que le han solicitado asilo, van a venir a El Salvador? O sea, eso es gravísimo. Es grave la situación de incertidumbre jurídica de estos compatriotas que han solicitado asilo en Estados Unidos. Entonces, esa es la posición nuestra. O sea, nosotros no planteamos que hay que oponerse a Estados Unidos porque son el demonio. No. Es de que realmente transparentemos la información y que hablemos. Si son tan amigos, uno con sus amigos habla con mucha confianza, uno con sus amigos habla de la manera más fraterna, pero yo no consigo relaciones de amistad en donde solamente van a ser una tila unilaterale a las decisiones que se tomen. Bien, vamos a hacer una pausa y les reiteramos que como medio de comunicación responsable y honesto también invitamos a este análisis a diputados del Partido Gana y de Cambio Democrático también porque es importante conocer todas las perspectivas, pero lamentablemente no asistieron a nuestra invitación. Hacemos pausa, 7 de la mañana con 41 minutos. Regresamos. ¡Gracias por ver el video! La Sala de lo Constitucional emitió una sentencia para que se pudiese realizar el voto en el exterior para las elecciones de diputados y también alcaldes. Además, se está hablando de unas reformas al Código Electoral para despartidizar a las juntas receptoras de votos. ¿En qué punto hasta el momento está la discusión? Que entiendo que esta parte de poder en el voto en el exterior para diputados y alcaldes, entiendo que hasta el momento la comisión ha decidido que para alcaldes se prorrogue hasta 2024 por las complicaciones que esto podría tener. Quizás, en primer punto, esto no es un tema nuevo para nosotros como grupo parlamentario del FMLN. Esta fue una propuesta nuestra de hace 17 años. Fue el diputado Chafik Handal el que promovió el hecho de que se le reconozca a nuestros compatriotas en el exterior su derecho. Su derecho a elegir y su derecho a votar. Desgraciadamente, se ha tardado demasiado tiempo. Nosotros, internamente como partido, ya utilizamos el voto en el exterior de manera electrónica con nuestros compañeros militantes en el exterior para que participen en los procesos de elección de autoridades internas del partido o de candidatos a elección popular. Ya lo practicamos como partido. Ha sido más lento como país y fue hasta el 2014 por un tema de hacer más práctico el proceso, porque era una elección presidencial, es de que se da el primer voto por correspondencia. El voto epistolar, le dicen otras personas que conocen de la materia. Y el resultado fue que de cerca de 10 mil personas, 10 mil compatriotas que decidieron participar, terminaron participando un poco más de 2 mil 700 compatriotas. ¿Cuál es la experiencia de esto? Pues la experiencia, obviamente, es que es complejo desde el punto de vista logístico y financiero el poder garantizar este derecho. El principio nuestro es que hay que garantizar ese derecho, pero también hay que racionalizar el esfuerzo que se hace en función de nuestros compatriotas, porque hay varias gradas en esto. Uno es la entrega del documento único de identidad de nuestros compatriotas en el exterior, principalmente los que están en Estados Unidos, porque necesitaba una dirección de residencia para poderte entregar el documento único de identidad y que eso te permite ingresar al padrón electoral. Eso es una parte. La otra parte es ya el ejercicio como tal del sufragio, de qué manera se hace. Y algo que limita desde el punto de vista técnico, eso es lo que nos ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, es ya la aplicación de esto a la elección, porque si ustedes recuerdan, El Salvador es el país que más ha complejizado su elección de diputados, por ejemplo, en esa lógica de listas abiertas y desbloqueadas. Eso ha complicado mucho el proceso. Y lo otro es de que la sentencia de la sala te mandata a hacerlo de manera progresiva, aunque estableció la sala que fuera para las elecciones del 18 o del 21 para el caso de alcaldes y diputados. Entonces, todavía es un tema que no está totalmente cerrado, porque tiene que ver... Pero si se va a solicitar prórroga a la sala para el 24. Tiene que ver, exactamente, tiene que ver con... No así de diputados. ...con recursos. Finalmente, con el tema de las juntas receptoras... Perdón, diputados, no así de diputados. O sea, ¿para los diputados sí se va a establecer el voto en el exterior? Pues es un tema que creo que no está cerrado todavía, porque no ha bajado al pleno. Y entiendo que es algo que todavía se está consultando. Hace dos semanas estuvo el Tribunal Supremo Electoral en pleno, junto a la comisión, presentando también sus argumentos, porque hay temas que no habían sido suficientemente discutidos con el Tribunal Supremo Electoral porque recién tomaron posesión. Entonces, se están terminando de discutir estos temas para ver qué es lo más conveniente para el país, buscando siempre garantizarle el derecho a nuestros compatriotas en el exterior, de que puedan emitir su voto. ¿Con la despartidización de la Junta Receptora de Votos? Hay dos puntos. El primero es de que es algo que no se consultó con el Tribunal Supremo Electoral. Y es por eso que nosotros como FMLN nos hemos puesto en contra. Porque el Tribunal acaba de tener una experiencia. Y la experiencia fue que cuando el Tribunal hizo el sorteo y asignó a ciudadanos el que fueran y cumplieran con el deber cívico de acompañar el proceso electoral, la gran mayoría de ciudadanos dijeron que no. Y llegaron a pedir permiso y llegaron a hacer uso de su derecho de excusarse de participar. Y el Tribunal se vio en serios problemas para poder completar la Junta Receptora de Votos que no habían sido integradas por los partidos políticos. Entonces, no sabemos si esta decisión va a complejizar más el proceso electoral, que ya de por sí está bastante complicado. Diputado Parker, su valoración sobre estas reformas al Código Electoral que se están discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa. Y en pocas palabras, el diputado Acosta ha dicho, prácticamente el sistema no está listo para poder establecer el voto en el exterior para los alcaldes, las elecciones de alcaldes en 2021. Dentro de esa lógica de la progresividad que establece la sentencia de la sala, lo que ya tenemos quizás como grupo parlamentario de ARENA listo y acordado es que en el 2021 estaríamos listos para celebrar elecciones con voto en el exterior de salvadoreños que quieran aspirar a la votación y a la participación como diputados. Pero se ha planteado hasta el 2024 la elección de alcaldes, precisamente por todos los problemas operativos, logísticos, financieros, que implicaría ampliar este padrón y esta posibilidad del electorado. Yo te confieso, yo no soy miembro de la Comisión de Relaciones Electorales, la Comisión de Reformas Electorales y Reformas Constitucionales, pero yo como ciudadano estoy obligado a hacerme preguntas también. Además de la diáspora y de los salvadoreños que están contribuyendo con sus remesas al Producto Interno Bruto, que se encuentran específicamente en Estados Unidos, que son más de dos millones de salvadoreños, yo tengo compatriotas en Australia, en Argentina, en Canadá, en Europa y cuando tú te planteas y haces un comparativo de otros países cómo celebran sus elecciones en el exterior, te venís a dar cuenta que tampoco es que le estás limitando a los ciudadanos que viven afuera el voto porque muchos de ellos retornan a sus países para ejercer el sufragio. Preguntas puntuales ahorita que se tienen que discutir es si va a ser en el último domicilio o en la última residencia. Son elementos técnicos para identificar otorgamiento del documento único de identidad, que es el requisito sine qua non para ejercer el sufragio. Y si vas a hacer una separación que los que votan afuera votan electrónicamente y los que votan en El Salvador votan analógicamente, también tienes que tomar una decisión porque en la medida que estandarizas el proceso, lo descomplicas. En la medida que te salís de la franquicia por utilizar una metodología, también estás habilitando y posibilitando el cometimiento de error. Y lo último que crees en una democracia representativa en el proceso electoral es incrementar las variables que posibiliten error o fraude. Así que son temas donde también yo en título personal discrepo en que la Sala de lo Constitucional tenga la potestad de darle órdenes a la Asamblea Legislativa para que legisle sobre una y otra cosa, pero ese ya es tema que escapa de mi capacidad y yo solo tengo que obedecer porque en última instancia es una sentencia de sala que a lo mejor podemos discutir también en la metodología con la actual configuración de la Sala de lo Constitucional. ¿Cumplir entonces esta sentencia es cuestión de organización, de coordinación y también de recursos? Por supuesto, porque no se trata de soplar y hacer botella. Aquí la responsabilidad para mantener el sistema electoral sano implica que te lo tenés que tomar con total propiedad y responsabilidad. El principio es que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo en que hay que garantizarle, hay que buscar garantizarle el derecho a nuestros compatriotas para que puedan elegir. En eso estamos de acuerdo. Lo que estamos discutiendo es cuál es la mejor forma para poderle garantizar ese derecho. Ok. Diputados, muchas gracias por habernos acompañado. El agradecido siempre soy yo, Wendy, gracias Ricardo y gracias a los amigos principalmente que nos permitieron pues entrar a sus hogares y los que nos escucharon o nos vieron por redes sociales también. Muchas gracias. Perfecto. Diputado, muchas gracias. Wendy, a ti, Gustavo, también que tengas una feliz mañana y a la población salvadoreña, que Dios nos bendiga y que siempre tengamos ese compromiso responsable de poner al Salvador primero. Perfecto. Con esto cerramos, será hasta mañana con un nuevo tema. Fuerte abrazo, buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!